Con los coros de mi querida Laura aquí, manager de Marra, la única manager corista de la historia del rock'n'roll en España. ¡Qué bueno, eh! Se ha puesto hasta colorada la pobre. Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas. La rosa seca ya no sabe perfumar. Sienten las espinas que se clavan pinchando bien adentro. ¿Dónde duele más? Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya. Mira. Y es capaz que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la llama te abraza. Los momentos se pasan y se te rompen. Y es hora de empezar a andar. Y es hora de empezar a andar. Cuando sientes que nunca lo extrañas Y la lluvia cae detiñendo la ciudad Y que las gotas no calan tu alma Sus palcas en tus ojitos secos No podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas Sientes que ya no hay marcha atrás Rompe tu jaula ya Y es capaz que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Y salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Oye el alma Y siente la llamada de la libertad Rompe la cadena que te hacen llorar Carretera y monta no lo piensen más Saltaría y baila Siente la llamada de la libertad Rompe la cadena que te hacen llorar Carretera y monta no lo piensen más Saltaría y baila Y escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Saltaría y la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Míralo como va Míralo como va Como es Oh 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 Me he quedado en shock macho, un aplauso, es lo mínimo que te mereces.